¿Qué pasará en el nuevo episodio de Tierra Amarga? ¿Se entera Demir Yaman que el asesino de su madre es Beyze? ¿Füleyha deja la serie? ¿Se enamorará realmente Umid de Demir mientras le tiende una trampa? ¿Füleyha está aprendiendo algo sobre el amor de Umid y Demir? ¿Cómo contará Fikret Fekelys sobre su relación con Müjgan? ¿Cuándo se despedirá Beyze de Tierra Amarga? Todos y más están en este video ahora. Si quieres que Füleyha no abandone la serie, comparte nuestro video antes de continuar con nuestro video para que todos puedan escuchar nuestra voz. En el nuevo episodio, Demir Yaman se entera de que el asesino de su madre es Beyze. Es como Çetin, que habla de lo que hemos escuchado, pero con quien dijo que aún no está claro. Como saben, dejaron la pequeña mansión por Beyze. Por eso Çetin dice que Beyze es el asesino. De hecho, hubiera sido mejor si el ex policía Füleyha hubiera encontrado y denunciado esta situación. Züleyha parece acercarse lentamente al segundo plan. Incluso Müjgan, a quien llamamos demasiado pasivo y separable de la serie, ha pasado a primer plan. Hay muchos rumores de que Züleyha abandona la serie. Pero cuando miras a Ser Amarga, asociarte con la compañía, asuntos de asociación y, especialmente, dada la posible relación con Demir, Züleyha realmente juega un papel clave en la serie. No sería bueno que Züleyha dejara la serie en todos estos eventos. Quizás Ümitin fue traído al programa para reemplazar a Züleyha. Como resultado, comenzó el amor por Ümit Demir. Aunque a primera vista pueda parecer una venganza, la relación entre ellos se convertirá en amor. Junto con Fikret, quiere vengarse de Demir, pero la razón de esto aún no está clara. Aquí hay dos opciones. En primer lugar, en nuestros episodios anteriores, Ümit estaba un poco inquieto cuando conocieron a Sevda. Lo más probable es que sea un viejo enfrentamiento. La segunda es la hija de Fekeli. Durante estos eventos nuestro futuro. Marcando departamentos, Züleyha verá a Demir y Ümit juntos. Y será a la vez triste y sorprendido. Züleyha ahora comenzará a darle más importancia a Demir para estar más cerca de Demir y no perder a Demir con Ümit. Fikret, sin embargo, se enamoró de Müjgan. Aunque considera esta situación como una traición a Elmaz, no puede evitar acercarse a Müjgan. Sin embargo, esta situación debe explicarse en Fekeliye. Pero Fekeli se enterará de esta relación antes de que Fikret lo cuente. Fekeli estará enojado por esta situación, pero su enojo será porque le está ocultando cosas. Después de todo, Fekeli respeta a quienes lo aman. Y ahora vemos que Beyze llega a su fin. El hecho de que se vaya a despedir de la serie en el episodio 85 a Fikaflor en eventos relacionados con Beyze. Y si resulta ser el asesino, Beyze morirá y se despidirá de nuestra rodilla. Sin embargo, tenemos que esperar dos episodios más. Ahora echemos un vistazo a nuestra sección anterior. Züleyha se convirtió en estudiante de Skurova. ¿Pero es lo mismo para Demir? Züleyha se sorprenderá de la carta que encuentra en el escritorio de Demir. Dado que las cosas de Unkar Yaman se están subastando, no puede investigar de inmediato quién dejó la carta. Los muebles se enviarán a la agencia de protección infantil. Y se instalará un campamento de verano para niños en un terreno donado por Züleyha. Züleyha, que se lo pasa feliz en casa con sus compañeros de trabajo y sus hijos, se encuentra en un dilema, aunque no se percata de que está en habitaciones separadas en su vida con Demir. Cuando Demir no asiste a la cena, se brade y expresa su corazón roto. Demir, por otro lado, está atrapado en la corriente de Ümit. Ümit, como médico jefe del hospital, trata de hacer todo bien, en casi cada paso se encontrará con Müjgan o con una de las medalles que ha determinado. Mientras luchan con estos trabajos, Züleyha y Demir cenan solos para hablar sobre los negocios en la empresa y la carta que encontró Züleyha. Ümit encontrará rápidamente una manera de estar a solos con Demir haciendo un plan. Müjgan todavía se mueve con Beyzes. Pensamientos cuando regrese a la villa, Beyze, aún sin encontrar nada, dará órdenes a los residentes de la casa. Esta vez, sin embargo, nada de lo que dijo se cumplió. Una vez más, Züleyha no permitirá que Beyze abuse y desaloje a las personas en casa. Todavía está detrás de los 30 millones de Beyze desaparecidos que fueron sacados de la mansión. Müjgan, por otro lado, tomará decisiones que molestarán a Züleyha y pondrán a Züleyha en una mala situación, y se irá a Yaman Farm. Dado que tanto Beyze como Müjgan están seguros de que el dinero de İlmaz está en Züleyha, no pensarán en buscar en ningún otro lado. Sevda extiende los brazos a la gente de la villa, Second no sabe qué hacer. Aunque Gülten es una novia nueva, quiere ayudar con las tareas del hogar, pero tanto los demás empleados como el Sevda se lo impedirán. Porque aún debe esperarse en su luna de miel. Fadik, cuya alegría y tristeza porque su boda no pudo realizarse se hizo más visible, recibirá un gran apoyo de Sevda. Incluso buscarán a Rashid, que sigue desaparecido. Aunque no se opone a la condición amorosa de Sevda, Second, que se siente muy incómodo con la presencia de Unkar, no sabrá qué hacer. Todas las mujeres trabajarán mano a mano para la subasta de Unkar Yaman. Mientras que Sermin da derecho al apellido Yaman, Zekeli hace llorar a todos. Los preparativos de la subasta se completarán bajo la dirección de Sermin en el club de la ciudad. Sermin incluso organizará la noche y dirigirá la subasta. Zekeli, que ve todas las pertenencias de su amor de 40 años juntas, lo pasará mal. Sin embargo, cuando paga una gran cantidad por una bufanda de Unkar y la recoge, quema corazones. La construcción del campamento infantil, que comenzó en la mañana de la noche y terminó con éxito, es una gran sorpresa para todos en Sukurova. Puedes compartir nuestro video con tus amigos y dejar que sigan lo que sucedió en Sukurova 11 Uponatai. De momento hemos llegado al final de nuestro video. Nos vemos en el siguiente video. Cuidate. Adios. 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 Gracias.